Bueno, ahora sí, después de la introducción que dimos nos vamos a meter en el sistema osteo-artro-muscular, de ahí vienen estas siglas que ponemos OAM, osteo del estudio de los huesos, artro del estudio de las articulaciones y muscular obviamente del estudio de los músculos. Si bien nosotros en anatomía e incluso en fisiología hacemos una separación de estos tres sistemas debemos entender que en su función trabajan los tres simultáneamente permitiendo la motilidad del organismo, los huesos sirviendo de soporte estático y obviamente también dinámico, las articulaciones que son el punto de confluencia entre los huesos y el músculo lo que permite justamente este movimiento. Desde la traumatología, de hecho, desde esta rama de la medicina se estudian los tres en conjunto porque en realidad nosotros necesitamos de los tres sistemas simultáneos para permitir el movimiento del cuerpo. Vamos a empezar ahora con el sistema esquelético. El sistema esquelético en el ser humano está formado por 206 huesos y es importante esta división. Tenemos 80 huesos en el esqueleto axial y 126 huesos en el esqueleto apendicular. Muchas de las funciones del sistema esquelético tienen que ver con las funciones que hemos visto en tejido óseo. Si bien tienen una función estática y de sostén mecánico, sabemos que también sirven como soporte dinámico permitiendo la motilidad del cuerpo y justamente haciendo de contención y protección en otros órganos en los cuales el movimiento no tiene nada que ver. Por ejemplo, el cráneo está cubriendo el cerebro para cualquier impacto, golpe y en realidad no está sirviendo para el movimiento. De hecho, como vamos a ver, las articulaciones con las que cuentan son fijas. Ahora, una función que también tiene mucho que ver con el tejido es el almacén metabólico. Nosotros sabemos que el tejido óseo almacena la principal cantidad de calcio de todo el organismo y también la de fosfato. Entonces, me sirve de reserva. Necesito calcio, rompo hueso, hago resorción ósea, vuelvo a consumir más calcio que no estoy usando en ese momento, lo vuelvo a almacenar. Los osteocitos trabajan para volver a almacenar ese calcio. Además de ello, y una función que tiene que ver con otro sistema que vamos a ver, la transmisión de vibraciones es muy importante en los huesecitos que están en el oído. Que no los vamos a ver profundamente en esta unidad porque lo vamos a ver en órgano de los santidos. Y además de eso, muy importante también, dentro del tejido óseo ya hemos estudiado que hay otro tejido, que es el tejido hematopoyético y linfoide que produce las células de la sangre. Entonces, cuando yo veo un órgano como el hueso, digo, bueno, tiene el tejido óseo como principal, pero también es importante entender que existe este tejido hematopoyético y el tejido linfoide que produce las células sanguíneas. Toda esta partecita que tienen acá, distología, no es más que un repaso de lo que vimos en tejidos. Por eso, si ustedes se fijan en el cuadernillo, lo tienen como un anexo y no es porque no sea importante, es porque ya lo estudiamos. Pero sí es importante que aparece una clasificación entre hueso esponjoso y entre hueso compacto. Que si bien también lo vimos, es muy importante que lo repasen. ¿Cuál es la diferencia entre ese hueso esponjoso que tiene entre medio este tejido hematopoyético y linfoide que estábamos nombrando? En cambio, el hueso compacto, si bien tiene un canal modular, la unidad funcional del hueso compacto, que es la osteona, que también la hemos visto, esa osteona tiene un conducto de Havers en el centro y todos los osteocitos dan vuelta alrededor. Entonces, repasamos esta clasificación. Ahora, esto también lo tienen como anexo en el cuadernillo, pero nosotros les recomendamos que también lo vean. ¿Por qué? Porque la facultad por ahí, en otras unidades, hace alusión a lo que son los huesos largos, los huesos cortos y los huesos planos. ¿Cómo nos damos cuenta de cada uno de ellos? Fíjense, acá tenemos un ejemplo de un hueso largo, ¿sí? ¿Qué pasa en un hueso largo? Y predomina la longitud. Es más largo de lo que yo tengo de ancho o de espesor. A diferencia de un hueso corto, que tiene prácticamente las mismas dimensiones, y los huesos planos, en los cuales predomina el ancho del hueso. Entonces, también a veces cuando les describe cada uno de los huesos, les nombra estos términos que es importante que los sepan diferenciar. Ahora, algo muy importante. Acá aparece un listadito nada más. Les dice, analicen el listado y las láminas del cuadernillo y chao. No tienen ninguna otra referencia dentro del apunte de clase. ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde me tengo que ir? Al cuadernillo, en el cual, si ustedes se fijan, tienen todo un listado de este esqueleto axial, que dijimos que contaba con 80 huesos, y el esqueleto apendicular, que cuenta con los 126 huesos. Toda esta descripción, chicos, es importantísima. Y esto es lo que tienen que saber. ¿Por qué solo esto es lo que tienen que saber? Porque justamente después se van a encontrar un montón de láminas, como por ejemplo esta lámina de Néter, en la cual aparecen un montón de clasificaciones, nombres de agujeritos que tienen el cráneo, por donde pasan los nervios, y no nos interesa, que vamos a priorizar únicamente el nombre de los huesos. En ese listado van a encontrar, en un cuadradito en cada una de las imágenes, cada uno de los nombres. Bien, antes de empezar a ver cada uno de los segmentos del esqueleto, les quiero contar un poquito cómo usar la aplicación que les hicimos bajar. En esta aplicación, ¿qué vamos a encontrar? No es la aplicación más perfecta y más precisa para poder visualizar al esqueleto. Esto es real. Hay aplicaciones que están mucho más buenas, pero en realidad lo que hicimos es seleccionar una aplicación que no pesara mucho y que ustedes pudieran utilizarla, en realidad, en prácticamente cualquier dispositivo. De todas formas, si lo quieren acoplar con otra app, no hay ningún problema. ¿Cómo vamos a usar esta aplicación? Acá vamos a elegir los segmentos o los sectores del cuerpo. Vamos a elegir cada uno de ellos. Fíjense, el cráneo, el tronco, no tenemos la parte del abdomen porque no hay huesos, miembro, superior, miembro, inferior. ¿Qué hago con cada uno de los huesos? Si ustedes se van arriba, en donde están estos tres puntitos, van a encontrar todo el listado de los huesos que yo voy a encontrar, de los cuales pueden subir, bajar, para poder seleccionarlos, todos los huesos que están, por ejemplo, acá en el cráneo. Si ustedes ponen ninguno, desaparece. Fíjense todo de la imagen. Y si yo tildo uno solito, voy a poder ver solo el hueso frontal. Entonces, lo veo solo el hueso frontal para poder individualizarlo. Si tengo todos marcados, lo que puedo hacer en cada una de las posiciones de la imagen es marcar un hueso y en ese hueso se va a extender un listado en el cual yo voy a tener toda una descripción del hueso. Esto no hace falta que lo sepan, con que sepan cuál es el hueso, si está par o impar es suficiente, pero sí pueden interactuar con la app para poder enterarse de varias cosas. ¿Vamos a encontrar absolutamente todos los huesos? No. Yo les voy a pasar el detalle de los huesos que tenemos que conocer y hay algunos que no los vamos a encontrar acá, igual que en la app de músculos, pero de esta manera lo vamos a trabajar. Entonces, nos vamos a ir al cuadernillo, nos vamos a ir al listado que dijimos arriba y voy a decir, bueno, estoy en el esqueleto axial. Veo huesos del neurocráneo, bien, encuentro el frontal. ¿Qué puedo hacer para encontrar el frontal? Me voy a la imagen para poder visualizar dónde está el frontal y como alternativa entramos a la app y también lo buscamos. De esta manera vamos a interactuar con la aplicación y con el cuadernillo para estudiar todo el esqueleto humano. Y con el cuadernillo para estudiar todo el cuadernillo.